¡Buenas noches! Bueno, en primer lugar, tengo que pedirles disculpas porque tal vez venga demasiado arreglado. Pero es que mi madre siempre me ha dicho que como soy tan feo, que para salir por la tele por lo menos vaya bien vestido. Y es que es verdad, porque cuando yo nací me acuerdo que iba mi padre por todo el hospital. He tenido un hijo, he tenido un hijo. O sea, hasta puso una foto mía en internet y lo detectó el antivirus. Si antes de ir al registro tuvo que ir a Sanidad a sacarle el carnet de manipulador a mi madre para que me pudiera dar el pecho. Mirad, yo era tan feo, tan feo, que mis padres me mandaban de campamentos y hasta los lobos hacían fogatas para que yo no me acercara. Ahora, los médicos para estas cosas, mano de santo, ¿eh? No se preocupe usted, señora, si esto es normal. Al principio nacen un poquito feillos, pero luego mejoran con el tiempo. Con el tiempo. ¡Y una mierda! Un momento. Pero si fueron a bautizarme con año y medio y el cura cuando me vio la cara le echó lejía al agua bendita. Si no me dejaron tomar la comunión de marinero, la tuve que tomar de náufrago. Sí, 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 incluso... Gracias.